Y hola mi gente que tal, espero se encuentren muy bien, estamos aquí con otro videito y bueno, algo esperado por muchos, por la mayoría llega por fin el Community Day de Axiou a Pokémon GO, ya lo saben que va a tener lugar el día de mañana, nosotros los Flyers lo podemos aprovechar el día de hoy y ojo, eso no es todo, el día de hoy también sale incursiones oscuras de Articuno, ¿vale? Podemos encontrar ese Articuno oscuro posible Shiny, así que hoy vamos a tener un directazo, la cita es hoy a partir de más o menos las 5 de la tarde, también atentos muchachos, en este momento ya tenemos actualización de PSH2, todo en el comentario fijado, el iPogo aún no ha sido actualizado debido a que en la página oficial no hay última versión, así que también dependemos de eso, ya saben que son un poco más lentos, pero PSH2 ya está para todos los que preguntan, todo en el comentario fijado, bueno, vamos a lo que nos compete, Community Day de Axiou el día de hoy muchachos, preparen sus saltos, preparan sus pases de incursión, quedamos a full hoy en día con el eventazo, bueno, nos dice lo siguiente, ya la comunidad de junio, 1023, tenemos a Actio, que aparece la imagencita, nos dice de la comunidad de junio, sábado 10 de junio, 1023, de 2 de la tarde, a 5 de la tarde, hora local, eso quiere decir el día de mañana, como les venía comentando, nosotros los Flyers podemos aprovechar el día de hoy, la cita es hoy, aquí en Wellington, Nueva Zelanda, en 10 horas 46 minutos, estamos hablando más o menos a las 9 de la noche, hora Colombia, ojo, el Community Day, las incursiones de Arctic 1, comenzamos hoy a las 5 de la tarde, aproximadamente, o sea, que el directo de hoy va a estar más o menos desde las 5 de la tarde, hasta las 12 de la noche, full incursiones, luego Community Day, y luego ya, mañana retomamos, listo, entonces, para que lo tengan presente, hoy a las 5 de la tarde, comenzaríamos con todo esto, y a las 9, pues ya el Community Day, en este caso, vale, entrenadores, por fin, podemos anunciar que Axiou, el Pokémon colmillo, será destacado durante el día de la comunidad de junio, Pokémon destacado, pues Axiou, posible Shiny, obviamente, tenemos ataque destacado de Axiou, como se llame, evoluciona a un Fraxure, evolución de Axiou, durante el evento, o hasta 5 horas después de que finalice, para conseguir Axiou, que conozca el ataque cargado, Basto Impact, el mismo ataque que le dieron, creo que a Rayquaza, si no me equivoco, no, como a tener entrenador, 50 poderes, reducción de ataque en Pokémon de rival, gimnasio, incursiones 35, o sea, que como que para PvP, puede llegar a ser, bueno, en teoría, pero bueno, tenemos una historia de investigación, ya lo saben, que esta es la de paga, que se les regaló a varios, aquí es parte del canal, espero la aprovechen, y tenemos el bonus del evento, triple experiencia por captura Pokémon, ojo, con huevito de suerte, para los que están quedados de experiencia, sería una excelente oportunidad, tenemos doble caramelos por captura Pokémon, tenemos doble probabilidad para los entrenadores de nivel 31 superior, recibir caramelos XL o plus, listo, en los módulos tenemos activados durante el evento, durarán 3 horas, el incenso, excepción del incenso de aventura diaria, activado durante el evento, durarán también 3 horas, e instantáneas de la comunidad, para unas sorpresas, es posible realizar un intercambio especial adicional al día, hasta, de 3 al día, perdón, hasta máximo de 3 al día, un cambio especial adicional, vale, los intercambios requieren un 50% menos de polvo estelar, y bueno, bonos de incursiones del día de la comunidad, bueno, eso ya es por lo que finaliza el Community Day, y ya ustedes saben que sale este huevito, donde va a salir este Pokémon, y bueno, todo el rollo, pero básicamente, esos son los bonos importantes a tener en cuenta, pues obviamente lo más importante, tener el chundito, muchachos, de Axiom, vale, para tener ese Axorus 100%, pues maxiado a nivel 50, sería pues lo ideal, vale, entonces la cita, como les decía, muchachos, es el día de hoy, programen su salto, atentos también a lo que voy a decir en este momento, ya saben que no sabemos cómo es, Nianti, esto está programado, en teoría, a las 10 de la mañana a la local, que van a salir las incursiones del Articune, sin embargo, hay que estar pendientes, porque en cualquier momento pueden empezar, y nos agarran fuera de base, entonces el Kakashi va a estar pendiente, las coordenadas en las que va a estar es Wellington-Nueva Zelanda, si yo veo algún movimiento extraño, donde vaya a salir Articune mucho antes, pues obviamente el directo lo empezaríamos más temprano, así que lo mejor es que se vayan a jugar a Nueva Zelanda desde ya, o vayan guardando su salto, para que después no los tome por sorpresa, vale, pero por lo general, tiene que empezar a las 10 de la mañana, eso quiere decir a las 5, sin embargo, como les digo, queden pendientes, recuerden que PGShare 2, totalmente actualizado en este momento, apenas actualizan, hay pocos, hay pocos, lo voy a actualizar, pero por ahora, no dependo de eso, eso mi gente, era la información, no se les olvide, los esperamos hoy en el directazo, de más o menos entre 7 u 8 horas de directo, dale con todo, por ese chundito, ese chao chundo oscuro de Articune, y pues obviamente por el chundito de Axio, en este caso, vale mi gente, espero, los veo en el directo, no olviden dejar ese like, suscríbanse aquí en campanita, nos vemos, hasta la tarde muchachos, en la buena.